¿Cómo les va? Estamos próximos a disfrutar un encuentro con Style con un invitado muy especial en este lugar maravilloso. ¿Me acompañan? ¿Cómo les va? Bueno, espero que hayan tenido una linda semana. Yo estoy feliz de estar aquí en el Hotel Sunshine, en el corazón de Güemes. Vamos a disfrutar un programa con nuestro querido Pepe Cibrancampoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Placer. Igualmente. Yo estoy feliz. Primero de que me hayas invitado a este té, que lamentablemente no voy a poder disfrutar mucho, porque como yo estoy con un régimen muy estricto y que por lo cual, además de otras cosas, estoy saliendo de mi segundo cáncer muy bien, entonces me van a tener unas tostadas. Feliz de estar con vos. Feliz de estar en esto, porque yo el St. Jean es como una especie de segunda casa mía en Mar del Plata. Vengo, me instalo y ni me muevo. Estás acá feliz. Sí, en este caso sí me estoy moviendo, porque hemos tenido una maravillosa semana con el seminario, con audiciones, con gente fantástica, haciendo 20.000 reportajes. Amo los medios, me encanta ir a los medios. Me parece que siempre son tan gentiles conmigo que qué menos, ¿no? Total. Y luego volver acá a estar con vos para anunciar la segunda parte de estas audiciones, que serán, por primera vez en mi vida, yo voy a hacer temporada de Mar del Plata como actor. Sí, vos sabés que no sabía que era la primera vez. Claro, en realidad la primera vez fue cuando yo empecé mi carrera acá en Mar del Plata, a los 19 años. El dueño, en ese momento, del Chateau Frontenac, que ya no está, mis padres íbamos a pasar el verano ahí, me dice, yo tengo 19 años, ¿te gusta tanto el teatro? Mira, yo tengo un edificio en construcción en Mendoza y el Boulevard, te presto el garage para que hagas algo. Y ahí fui con mi padre, por supuesto, papá me produjo un tablado, luces, sillas, y armé mi primera actuación, entre comillas, más profesional, mi primer musical, que se llamaba Mundo Pobre Querido, que no fue nadie, por lógica. Pero fue acá en esta ciudad y ahora, tantísimos años después, y en un lugar para mí muy emblemático, porque mis padres eran íntimos amigos, hermanos, de Roberto Nogaró y de Marisú. Por lo cual mi hermano se llama Roberto, porque fueron sus padrinos. Y nosotros pasamos todos los veranos en el Hotel Nogaró. Yo tenía cinco años, de los cinco años. Un día a Roberto se le ocurrió hacer un cine y construir el cine Nogaró, enfrente al hotel. Luego, por circunstancias de la vida, ese hotel se derrulló y el cine se vendió. Y hoy es el Atlas y hay otro teatro encima. Sí. ¿Verdad? Y entonces voy a estar con mi hija del alma, que es Cecilia Milone, con Nito Artaza, que es el marido de mi hija del alma, por lo tanto es mi hijo putativo. Y yo haciendo un musical que amo, que se llama, acá se llama La Jaula de las Locas. Es verdad. Pero esa es la obra de teatro, en realidad se llama La Cache of Fall. Ajá. Y es un musical glorioso del autor de Hello Dolly, que acá lo hizo Carlos Perciabal y Tato Borges hace muchos años. Sí. Luego se hizo en teatro. Pero esto va a ser una producción grandiosa. Estreamos el 19 de diciembre en el Atlas. Por lo cual, el 29, 30 y primero, en el Teatro Enrique Carreras, vamos a seguir tomando audiciones para bailarines hombres. Esto va a ser la semana que viene, el 29, 30 y primero, 29 y 30 de junio y primero de julio. Claro, entonces es Baila en el Sombre, lamentablemente porque son las seis Cajelles, digamos, los seis transformistas geniales personajes, no simplemente, y con honor, no es simplemente un cuerpo de baile, sino que participan y cantan y actúan muy divertidos. Y tenía ganas de hacerlo con gente también de Mar del Plata, pero si esa gente me resulta luego humanamente y todo bien, seguramente irán a Buenos Aires, no es solamente para ahorrar, ¿verdad? Está buenísimo que le des esta oportunidad porque hay mucho talento en Mar del Plata. Yo lo sé. Como en un montón de lugares del interior del país. Es una gran oportunidad para ellos. No, yo sé que para mí es una gran oportunidad porque tengo una edad ya de 70 años y yo básicamente, te digo todo, ¿no? Porque, pero casi todo lo que he soñado y mucho más me ha dado mi país. Poder opinar frente al Senado y ayudar a una ley como fue la del matrimonio igualitario, ser testigo, habiendo hablado frente a la Comisión de Diputados, de mi opinión a favor de la ley de despenalización del aborto, ¿verdad? Que me parece muy bien que no lo estés de acuerdo. Me parece bárbaro mientras no. Además, fíjate que lo que fue esa manifestación hace más de una semana, ¿no? Es pacífica, pero donde fueron millones de jóvenes. Y entonces, aunque la ley no hubiese sido pasada, aunque no se pasara en senadores, que supongo que sí, está instalada ya. Totalmente. O sea, los jóvenes, eso será el futuro de nuestro país. Y además el debate, ¿no? Que me parece lo importante, que me parece que como sociedad nos hace madurar. De hecho, en mi casa, con mis amigos, con gente, podemos hablar del tema. Y cuando uno habla desde el respeto y desde la diversidad de opinión, me parece que es sumamente saludable y que nos hace crecer mucho como sociedad. Por eso, y hubo manifestaciones pacíficas. Totalmente. Hubo manifestaciones de cada uno su opinión, con todo respeto, uno hacia el otro. Después hubieron declaraciones de diputados tan ingenuos como decirme que se iban a vender cerebros de fetos. Sí, no hubo cosas muy disparatadas. Muy, muy fuertes, muy fuertes, realmente. Pero, ¿sabés qué? Hasta eso yo le veo el lado positivo. Porque tanta lista sábana cuando votamos, que no sabes a quién votás. Y los votás a esos. Claro, que el FMI es el que está organizando esto, lo cual me parece un delirio total, porque no hubo el FMI que está organizando. Pero por eso te digo, digo, a ver, si le buscamos el lado positivo a la cuestión, bueno, hemos conocido lo que piensan nuestros diputados. Y nuestra gente. Y nuestra gente. ¿Sabés qué le vamos a contar a la gente? Que vos no, pero yo y mi equipo que está por acá atrás, seguramente vamos a degustar estas delicias que tiene esta patiserie del Hotel Saint-Jean. También tenemos, mira, nos prepararon una tarta de frutos rojos con masa dulce, crema diplomata y frutillas. Después está ahí. Después tenemos eso que está ahí con maracuyá, es un dulce de maracuyá, que es un bábaroá de vainilla con crema gelé de maracuyá y una base húmeda de chocolate. Después tenemos un petit gâteau argentin, que es una mousse de dulce de leche, base crocante y cobertura de chocolate. Y ópera, que es aquella que está en la punta, que es un biscuit de almendras, crema de chocolate, manteca de café y masa de cacao. Bueno, como ya saben, la patiserie de este lugar es de lo mejor que hay todo. Se come como Dios. Se come espectacular. La gente es encantadora. El spa es impresionante. El spa es divino. Realmente lo es. Y bueno, dentro de lo que es un hotel de esta categoría, los precios son coherentes para la relación calidad-servicio. Totalmente. Porque obviamente no es un hotel popular. No. Pero es un hotel exquisito. Pero lo que queremos también contarle a la gente que pueden venir a almorzar, pueden venir a cenar, pueden venir a tomar el té como nosotros ahora y deleitarse con estas delicias. Así que estamos felices de estar en el San Jane y bueno, nos vamos a ver en el próximo bloque que vamos a continuar dialogando con Pepito Cibrián. Gracias. Gracias. Viví la experiencia All Inclusive en Argentina. Vení a disfrutarlo. Los Pinos Resort. Termas de Río Hondo.